Yo la vida la recorro como lo hice toda mi vida. No me privé de hacer nada de lo que querías. Lo único, sí hay un montón de exposición que quizás te acortan un montón de cosas que eso es como medio raro, es como medio complicado y raro a la vez. Pero la clave son las bases. Yo siempre me guié por mis bases, por mi familia, mis amigos. Y nunca dejé de ser el que fui.